amigos estoy en puerto progreso yucatán y está mega 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 hermoso este lugar vean ahí está la famosa casa pastel la casa del pastel vean qué bonito lugar y pues obviamente aquí está el asta bandera ahí está ondeando nuestra bandera nacional vean qué bonito ondea nuestra bandera nacional estoy exactamente en el malecón de progreso y obviamente ahorita les voy a enseñar las letras emblemáticas de este hermoso lugar vean la bandera y vean ahí están las letras que dicen progreso progreso obviamente atrás está todo lo que es el mar este impresionante mar de progreso yucatán vean está la playita y pues disfrutamos ahorita rico de todo este lugar con las palmeras y las gaviotas vean este flamingo tan hermoso tan hermoso